¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigos? ¡Bienvenidos a Soluciones Android! ¡Qué bueno que nos visitas hoy! Esperamos que te encuentres muy bien, disfrutando del contenido que con mucho cariño hacemos para ti. Ayúdanos, suscríbete y seguimos haciendo más videos. Tenemos el Xiaomi 11T Pro, bonito modelito, la verdad que sí. Y te vamos a enseñar a que compartas tus datos móviles con otros dispositivos o con otros usuarios, amigos, conocidos, familiares, lo que sea. ¿Cómo podemos compartir nuestro internet móvil de la telefonía celular con otros? Obviamente necesitas tener datos disponibles para compartirlos de otro modo, pues solamente les vas a compartir nada, ¿no? Si tienes datos móviles, bueno, vamos a ir a nuestro menú, de allí vamos a configuraciones. Entonces, de configuraciones seleccionamos conexión y compartir y aquí tenemos punto de acceso móvil, seleccionamos de allí. Date cuenta que está desactivado. Activamos el punto de acceso móvil y en la opción establecer punto de acceso móvil podemos configurar tanto el nombre de la red móvil que estamos generando, que es esta. Puedes seleccionar allí y borrar y agregar un nombre personalizado. Y también podemos ver la contraseña, también la podemos borrar y establecer la contraseña que nosotros deseemos. Debe ser por lo menos de ocho caracteres. La estableces y le das en esta brecheta de guardar y listo. Una vez que hagas estas configuraciones, le damos esta flechita y todo se va a actualizar la información que tú hayas modificado. Si quieres compartir estos datos de esta red de acceso móvil que tú estás generando con un código QR, tenemos aquí la opción compartir código QR. Eso en pantalla va a generar este código que tienes que escanear con el otro dispositivo y en automático le va a dar acceso a la red móvil que tú estás generando con tu dispositivo. Utilizando tus datos móviles, ten muy en cuenta eso, significa que se van a consumir los datos que tú tienes disponibles de tu telefonía móvil. Ojo, porque se los pueden acabar y si se los acabar, pues ya les tendrás que pedir que se caigan con una lana para que hagas tu siguiente recarga. Una ventaja es que esto lo puedes compartir con computadoras, con pantallas, con tabletas, con consolas, con otros celulares. Puedes compartir este tipo de internet o de acceso móvil con cualquier otro dispositivo que tenga conexión Wi-Fi para conectarse a tu dispositivo. Esperamos que el video te sirva, compártelo con alguien más y por favor, regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. Busca los demás videos que estamos haciendo del Xiaomi 11T Pro en la lista de reproducción o en la descripción los podrás encontrar o en los recomendados que te aparecerán al final de este video. Puedes darle click y ver los demás videos que estamos haciendo, tips, trucos, configuraciones. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video. ¡Gracias!